Tu pregunta es ¿no vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, al fraude fiscal? Ahí está, esta es la que vi, sí, es 18, pero bajó con el 19, pero esta es la que vi, aquí hubo algo, porque esto es lo que me produjo mucha alegría, de tres billones, 143 mil millones, recaudado el año pasado, a tres billones 497 mil, estamos hablando como de 350 mil millones más, 350 mil millones más, por eso da 5.8 de incremento. Pero en términos reales, nominales, según este dato, son como 11 o 12 por ciento de incremento, pero 18, si tiene 19, algo pasó, ponla del 19, sí, sí, este es un ajuste. De todas maneras, aquí estamos hablando de 200 mil millones más, 1.5, el impuesto sobre la renta casi 100 mil millones más, y el IVA también más de 100 mil millones, 12 por ciento en términos reales de aumento. Entonces, esto es lo que se logra cuando no hay corrupción, cuando todos cumplimos. Yo tengo que agradecerle mucho a la gente, a todos los ciudadanos, a los campesinos, a los obreros, a todos los consumidores, porque cuando uno consume algo paga un impuesto, ahí va incluido el IVA, se paga, se contribuye, todos pagamos impuestos. Y desde luego los profesionales, los trabajadores son los que pagan más impuestos sobre la renta. Los comerciantes, los empresarios, agradecerles mucho a los empresarios por su apoyo, por su colaboración. Y también agradecerle a los contadores de que ya no dan mal los consejos y a los abogados fiscalistas, porque antes le decían a los grandes contribuyentes, no te preocupes, lo arreglamos. Gracias. 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 Gracias.